Y como ya es habitual, recibo en el set de Frecuencia 12 nuestra Máster en Ciencias, Elia Montes de Oca, quien siempre viene a hablarnos sobre los temas relacionados con el seguro de vida. Muy buenas tardes, Elia. Qué gusto compartir contigo otra emisión de Frecuencia 12. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a la familia, a mí lo mismo. Hoy vamos a estar conversando sobre el seguro de vida, pero esta ocasión es relacionada con los eventos climatológicos. ¿Cuál es la importancia de este seguro de vida? ¿Cómo podemos verlo en nuestro país? La importancia, bueno, el cuidado que debemos tener los que estamos asegurados. Ahora digo los que estamos asegurados, estamos tú y yo aseguradas. Pero para todo el mundo lo primero es la vida. Si ves los baños meteorológicos que hubo ahora por occidente, dan muestra de que no sabemos lo que vamos a tener a pesar de los avisos meteorológicos. Se está alertando, se está diciendo, pero estos eventos están cada vez más fuertes y más sorpresivos. Se rompieron lugares que nadie se imaginaba, lugares donde pudo haber pérdida de vida humana. Pero en el caso del seguro, y lo estamos en todo, estamos para la vivienda, para el agropecuario. La persona es lo más importante en cualquier momento. Es decir, que no porque estemos asegurados podemos violar ninguna de las medidas que adopta la defensa civil y que nos están diciendo, o lo van, hay que evacuarse, hay que cuidarse. Usted sabe que si el río crece, habrá crecido un río en el caso de Ciudad de La Habana, que dicen quienes creen en Cana, que nunca habían visto esta crecida de río. Algo parecido a lo de Jiguaní con el río. ¿Ves? Tampoco lo conocían y sucedió. Y entonces vienen estos daños, viene la persona. En el caso del seguro, como único se le indemniza a la persona asegurada, es que esté en el evento de salvar vidas. Tiene que apoyar algún salvamento y sucede, bueno, porque estos daños se pagan en caso ya del fallecimiento o de daño que pueda tener, porque también no siempre muere la persona, sino que los accidentes también provienen. Entonces, Rocío, quería alertar sobre esto porque, bueno, como decimos en Buen Cubano, libramos la parte de esta oriental. Ya ves cómo está el cielo hoy y todo y parece que no ha pasado nada. Y cómo están nuestros hermanos de Occidente en la fase recuperativa. Hacia eso porque también ya se nos anuncia una temporada ciclónica activa y debemos tomar todas las medidas posibles, todas las medidas. Y no por estar asegurado, pues relajarnos más. Ah, sí. ¿De qué otros seguros pudiéramos estar conversando hoy? En el caso, ya que me hablabas de los eventos climatológicos, lo relacionado con el tema agropecuario. ¿Cómo incide también en este tema? Porque incide directamente sobre la naturaleza. Sí, vamos a hablar del agropecuario, Rocío. Vamos a dejarlo para próximos programas porque es más abarcador y sobre estos mismos daños. Todo lo que ha pasado en Occidente, Granma lo tiene asegurado. En el caso de las agravizadas, como decía, son gramizos inmensos que en menor tamaño dañan una vega de tabaco y ya esa hoja de tabaco no sirve. Ya por ahí el daño que puede detener la economía con algo que ya contábamos para un futuro y no va a ser. Entonces, como le pasa al tabaco, le pasa a cualquier sembrado. Entonces vamos a traer los daños agropecuarios porque pienso que es importante también ya irnos perfilando sobre eso. Claro que sí, lo estábamos incluso viendo ayer en un reporte desde Mayabé que como el ajo y varias siembras también se vieron afectadas, la papa, por estos eventos climatológicos. Lo importante entonces es tener asegurados también estas siembras. ¿Es así, Elia? Bueno, yo pienso que ya la he parado Occidente aprendió un poco más. Así que es. Incluso en el valor de las casas de tabaco, que estaban con valores muy bajos y mira, aquí hay tabaco dañado también ya en existencia. Entonces es muy importante que todo se asegure y que sea bueno por la economía que podemos, pero esté el crédito bancario, así que solicitar crédito también para los seguros. Que siempre estemos informados de eso, se encarga usted aquí en Frecuencia 12 de informar a todo nuestro público grandense. Gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana. Sí, gracias a usted. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta en este programa que si se parece a alguien es a usted.